¿En serio te querés ir a la cama ya? Sí. Sí, mejor nos vamos a dormir. Vos también estás cansadito. ¿Nos vamos a dormir? No, no, no. Yo me voy a dormir en mi cama. Vos te vas a dormir. ¿Cómo sos? Todo tan romántico. Yo no tenía que salir. Te estoy haciendo un chiste, Mili. ¿No crees un chiste? ¿Eh? Sí, sí. Te estoy haciendo un chiste. Además, dime, ¿no te gusta que te esté deseando así constantemente? Que te haga sentir todo lo linda que sos. Sí, me encanta. ¿Eh? ¿Yo? Sí, pero si me escucha el padre Manuel Azul Cachete me matan, así que mejor no me puse colorada. Sí, te veo a verte. No. Bueno, gracias por la cena, mi amor. Vas a estar bien en serio. Voy a intentarlo. Mañana va a estar todo bien. Buenas noches. Que descanses. Carolina. 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 Pablo me va a joder ¿Quién fue? ¿Quién agarró el periódico de ese? Agarraste el periódico del patrón Vos fuiste Bueno, che, está bien, está bien Primero y principal no me gusta el tonito, ¿eh? ¿Y es el que uso cuando estoy enojado? Bueno, una ducha de agua fría y otra cosa Además yo solamente estoy con los clasificados ¿Ah, los clasificados? Sí ¿Te pensás cambiar de trabajo? No, pienso en llenarme de guita con una idea que se me ocurrió anoche Ah, mirá que bien, muy bien, aplausos Volvió la empresaria, la mansión, la señora inteligente Te jolpame, ¿vos dormiste mal anoche? ¿Qué se me nota en la cama? La tenés más arrugada que la de costumbre, vinagre No, momentito Venga acá, siéntese Muy arrugada Muy ¿No me vas a contar? Eh, este tonito me gusta más ¿Estás preparado? Soy todo ido Fiestas estudiantiles, la cholito ¿Qué tul? La flauta ¿Qué? Una empresa Una empresa, una organización Sí, sí, sí ¿Con qué capital contás? Con la capital de Buenos Aires, nene ¿Con qué voy a contar? Cada persona está gustando Sí, la verdad, se me ocurre preguntar por cada disparate Bueno, andá a ver a la señora Angélica Tal y que quiere verte, vamos Bueno, está bien Pero no me robé la idea, ¿eh? No, te voy a robar Bueno Ese disparate, anda Lo único que faltaba Robarte las ideas ¿Qué pasa, doña? ¿Y por qué me miras así? Me pasa que estoy emocionada ¿Ah, sí? ¿Le pasa algo lindo? Lindísimo Cuente, cuente ¿Te acordás a esa nietita que durante tantos años estuve buscando? Sí Bueno, mi hijo no hizo nada por encontrarla Es más, me retó cada vez que yo contraté a algún detective Él bajó los brazos enseguida, pero yo no Yo jamás perdí las esperanzas Y la vida me premió ¿Qué dice mi doñita? Quiero decir que Que tu amigo, el fierita, me premió No lo entiendo Encontré a mi nietita Carolina, antes que nada te quiero pedir perdón por la demora No, 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 no te preocupes Bueno, te llamé para hablar con vos para pedirte disculpas por lo de anoche ¿Por lo de anoche? ¿Qué pasó anoche? Y bueno, que yo llegué tardísimo a casa Cuando llegué ya te habías ido No, no me había ido, no fui ¿Cómo no fuiste? ¿Por qué no fuiste? Porque me dio mucho miedo por eso Y vos, yo no te quiero causar problemas Y menos con tu novia No, pero si no, si no me ibas a causar absolutamente ningún problema Este... ¿Pero qué? ¿Y te fuiste con Pablo? ¿Con Pablo? No, para nada Me... me... Tomé un taxi y me fui a mi casa ¿No te llevó él? No, no quise No quiero No quiero tener nada que ver Por lo menos Con él Ok, ah Bueno ¿Querés que hablemos del proyecto? Sí Bueno, esperá que te tengo un café Sentate Diego, yo estaba pensando ¿No te gustaría ir al terreno donde se va a construir el centro comercial? Yo creo que sería bueno que lo veas Que me des tu opinión Y no sé si estás muy ocupado Me parece una idea fantástica Vamos a ver el terreno y después nos tomamos ese cafecito Me parece bárbaro A mí también Ya es tiempo de terminar Con las mentiras, Mili Ya es tiempo No, no entiendo Vos sabés quién es tu padre Y yo sé quién es mi nieta A mí no me importa que sigas guardando El secreto para los demás Pero yo soy tu abuela Y quiero abrazarte como tu abuela ¿Y cuánto tengo que esperar para ese abrazo? Te quiero, abuelita, te quiero Yo te amo Te quiero, querida Yo te amo Te quiero Quiero gritarle al mundo la verdad ¿Qué decís, Mili? ¿Lo hacemos? Entonces, bueno, me abrazó como mi abuela, ¿entendés? Pero como mi abuela posta, no como una abuela de mentira Ay, qué lindo Tengo una pasión acá adentro, no sé si ponerme a llorar No sé si reí No sé, no me imagino encontrar a tu tío, a tu abuela así de una y falta a tu viejo y... No, sabés que no Pero, Mili, por favor No, la doña también me pidió lo mismo ¿Qué te pidió? Quieres decirle a todo el mundo la verdad Y sería lo mejor No, no, a ella le dije que no y a vos también Quiero que las cosas sigan así como están ¿Así como? ¿Siendo hija y haciendo de sirvienta? Sos pesada vos, eh Mira, te dejo porque me voy al cómplice ¡Ey! ¡Para, para, para! ¿A qué vas al comento? Tengo un poco cosas para hacer, nena ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? ¡Qué chuma, eh! Chuma, dale Me preocupo por vos, tonta Bueno, está bien Lo primero, habla con la infierita Lo segundo, habla con el padre Manuel ¿Y tercera? Ir a la tumba de la madre que nunca existió No serí porque lloro Todo fue una mentira No me entiesten Sobre este terreno es que va a ir el estacionamiento El estacionamiento va a tener aproximadamente Bueno, dos pisos Exactamente va a tener dos pisos Te imaginarás la capacidad que va a tener ¿Acá? ¿Acá? ¿Sí? ¿Pasa algo? Sí Oye, pero... Pero no se puede, no se puede Es imprescindible que sea sobre este terreno La construcción Vos viste los planos El estacionamiento va a llegar aproximadamente hasta por acá No, no, no Sí, yo ya vi los planos Y está todo muy claro Pero, 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 pero Yo no sabía que iba a ser arriba de este terreno ¿Qué tiene en particular este terreno? Es un terreno como cualquier otro Lo único que es un terreno Rodeado de casas bajas Entonces eso nos permite La entrada de luz, la entrada del sol Carolina, Carolina Yo lo entiendo todo perfectamente Son las casas bajas Hay luz, hay aire Todo lo que vos quieras La pregunta es Son 500 metros cuadrados ¿No se puede correr un poquitito la construcción? ¿No se puede salvar esta cancita? ¿Qué cancita? Es un chiste No, no es un chiste Pero, ¿qué sentido tiene salvar esta cancita? No, yo me entiendo Carolina, escúchame Yo voy al convento a hablar con alguien Y vengo al chiste ¿A qué convento más? Acá cerca hay un convento Yo voy a hablar Espérame por favor acá Yo voy a hablar con alguien y vengo ¿Convento? La verdad que esta no me la esperaba Te mandaste varias de cal, ¿sabes? Pero ninguna como esta Mi hija no está muerta ¿Y vos me podés decir quién soy entonces? Mili 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 Reina, ¿qué pasa? Cachete, ¿vos sabías que mi mamá no murió? ¿Qué decís? No, está bien, perdón A ver si no es nada Ay, yo que venía a avisarte que perdemos la canchita ¿Cómo que perdemos la canchita? No, padre, le juro que no sé qué hacer Yo acabo de descubrir que es el terreno de la canchita de los chicos Es que, Ivo, los chicos no se pueden quedar sin la canchita, ¿entendés? Ya lo entiendo, pero yo no lo puedo parar, padre Es un emprendimiento multinacional No tengo poder para parar Entonces ve cómo paras a la Cholito cuando se entere Padre, no sé que... Ay, Manuel ¿Qué pasa? Ay, me parece que metí la pata ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que como vino la Cholito, le conté lo de la canchita Y que vino la arquitecta ¿Y? Y salió corriendo ¿Para dónde? No, perdón Dijo que le iba a romper la jeta ¿Qué pasa?